¡Oh, no! ¡Mis pequeñitos están enfermos! ¡Ya ha llegado vuestro... ¡Veterinario! ¡No! ¡Me c***! ¡Oh, no! ¡El despertador está sonando! ¡Ay, sí! ¡Qué rollo es ir a la escuela! ¡Oh, no! ¡Pero qué tarde es! ¡Y estos dos bichos los he levantado! Voy a ir a despertarlas de una manera muy... ...especial, ¿eh? ¡Por favor! ¡Que alguien pare esa máquina infernal! Tranquila, Nunu. Yo me encargo. ¡Venga, chicas! ¡A levantarse! ¡Que se hace tan... ¡Ale! ¡Problema resuelto! ¡Va, Nunu! ¡Levanta ese culito gordito! ¡Lo siento, papi! ¡Pero no voy a poder! ¡Me duele mucho la barriga! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Y tú, Mimi! ¡Va, a ponerse en marcha! ¡No puedo, papi! ¡Me duele la pata y no puedo andar bien! ¡Oh, no! ¡Mis piquetitos están enfermos! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Quedaros hoy en la camita descansando! ¡Yo me voy un momento! ¡Yo me voy un momento! ¡Pero ahora vuelvo! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Hoy no hay coles! 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 ¡Cose! ¡A las camitas a la de ya! ¡Chicas! ¡Ya ha llegado vuestro... ¡Veterinario! ¡No! ¡Eso os pasa por mentirosas! ¡Yo me voy al cole! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mirad! ¡Os presento mi consulta veterinaria súper avanzada! ¡Tengo todos los aparatos más avanzados para el tratamiento animal! ¡Una cama para hacer el chequeo médico! ¡Y hasta tengo el título de veterinario! ¡Pero si esto son juguetes de niño pequeño! ¡Y ese título lo has pintado tú! ¡A mí que no me toque con nada de eso, eh! ¡Nada, nada! ¡Quietas! ¡Que voy a empezar con el chequeo médico! ¡Mimi! ¡Creo que has sido mala idea no ir al colegio! ¡Tranquila, Nuno! ¡Sí solo está jugando a los médicos! ¡Les seguimos el juego y ya está! ¡Qué malo puede pasar! ¡Vale, chicas! ¡Empezaremos con este utensilio! ¡Que sirve para... ¡Sirve! ¡Papi! ¡Eso sirve para ver la vista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabía! ¡Solo estaba fingiendo! ¡Bueno, Mimi! ¡A ver qué tal estás de la vista! ¡Pero qué haces! ¡Me lo estás metiendo por la boca! ¡Y ahora tú, Nuno! ¡Veamos qué tal tienes la vista! ¡Genial! ¡La pistola está de súper bien! Ahora vamos a utilizar este aparato ¡Y este sí que sé cómo funciona! Bueno, al menos esta vez lo hará bien No hables muy rápido, Mimi ¡Mira qué está haciendo! ¡Oye! ¡Qué guay es el veterinario! ¡Tiene un aparato para escuchar música! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué nos ha tocado este padre? Bueno, al menos es gracioso ¡Chicas! ¡Llegó la hora de ver qué tenéis por dentro de vuestro cuerpo! ¡Con los rayos X! ¡Podréis saber qué os pasa realmente! ¡Y así poder curaros! ¡No, Mimi! ¡Serquio se va a dar cuenta que hemos mentido! ¿Tú crees? Sí, seguro que no sabe ni cómo se usa También es verdad Vale, Nunu Mmm... No veo nada raro en tu estómago Pero creo que te voy a recetar que comas... ¡Obas! Mmm... ¡Con los uñas que están! ¡Seguro que te cura! ¡Pero si las uñas son tóxicas para los perros y los gatos! Y tú, Mimi, tampoco veo nada raro en tu pata Pero yo creo que... ¡Hay que cortar esa pata! ¡No! ¡Vaya cara se os ha quedado! ¡Era broma! ¡Venga! ¡A descansar y a recuperarse! ¡No, no! ¡Creo que nos ha salido el plan bastante bien! ¡Porque a ti no te han metido nada por el c***! ¡A su casa! ¡Ay, no hay goles! ¡Ay, no hay goles! ¡Uy! ¡Cuántos cálculos! ¿Qué estará pasando? ¡No, no me lo puedo creer! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Venéis aquí, minuras traviesas! ¡Holi! ¡Ya está aquí vuestra enfermera de confianza! ¡Vaya! ¡Ya se están peleando otra vez!